Hola chicos, hoy estamos aquí jugando y vamos a ponerlo en modo creativo para luchas contra un zombie, luego más zombies, luego más, luego más, la semana uno por uno. Sí, uno por uno. ¡Ah! ¡Es muy chero! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa! Nada más. ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, cara! ¡Tapa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Ahora con tres zombies! ¡Tienes que lucho también, Andrés! ¡Sí! ¡Lucha con tres! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya va! ¡Uf! ¡No, Mateo! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No se me la hacen! ¡Ahí te pasa! ¡Qué, te pasa! ¡Ahí te pasa! ¡Ahí te pasa! ¡No! ¡Siempre me quitan mi arma! ¡No! Vamos a hacer hasta ahora vamos a llegar hasta 20. 20. Mi pico. Uno, uno. ¡Oh, tómala! En tu cara otra. En tu cara otra. Yo estoy a punto de morir. Nueve más, hermanos. No, no, yo era mi pico, mi pico. Nueve más, hermanos. Nueve más y ya. Y ya terminamos este video. A ver, déjame poner esto. Nueve más. ¿Ok, hermanos? Entren. Pero no pongan más. Entra. ¡Oye! ¡No, Mateo! No más entra, Andrés. Entra, Andrés. Bueno, entra nomás y no vas a poner más monstruos. No, ya no pongas huevos. No, Mateo. Yo soy el que pone. Voy a ver si pusieron. Todavía no, Mateo. ¡Adiós, chavos! No tengo una vida, tengo, tengo una vida. Tengo que correr, tengo que correr. ¡Una! ¡Ocho! ¡Ocho más! Tengo que correr, tengo que correr. ¡Ah, Tony! No, no, no. Nada más, Andrés. Chicos, tengo que correr. 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, Tiro! ¿Vamos, Amis? ¿Vamos? Sí. ¿De estos? Sí. ¡Ven a ver! ¡Ah! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¿Qué herida? ¡Qué herida! ¿Viste que puedo meter todos? Sí. Ahora, pásame el huevo. ¿El huevo? Los huevos. Ajá. Ten, ten huevos. Pues estos, mira. Estos, estos, pero no sirven para nada. ¡Estoy listo para picar! ¡No! ¡No! ¡Oh, no maté! ¡Cinco más, hermanos! ¡Oh, siempre me hace morir! ¡Siempre todos los días! ¡Muerte! ¡Todo de eso sí! ¡Toma, tómatele! ¡Toma, tómatele! ¡Oh! ¡No me vas a matar nunca! ¡No! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Sí me va a dar un golpe! ¡Pero no pudo! ¡Toni! ¡Oh, no! ¡Oh, me hiciste que un zombi me mata! ¿Por qué no hicieron sin mí? ¡No, Mateo! ¡No, yo soy normal! ¡Muerte! ¡Adiós! ¡Mato, tienes tus cosas! ¡Vamos a caer, sigue compartiéndose! ¡Veinte más! ¡Y ya terminamos, hermanos! ¡Veinte más! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Ahora vamos a hacer otro video picando a ver si el que encuentra el primer diamantito. O plata, lo que sea. ¡Entran, hermanos! Vamos a seguir luchando, 19 más y ya. Entra, no estás temido. ¡Entra! ¡No! ¡Los patalones! Ahora hago una espada, ya. La espada no es lo importante, la espada. ¡Mira mis patalones! ¡Oh, tómala! ¡En tu cara! ¿Por qué lo han suicido? ¡Mato! ¿Por qué lo han suicido? ¿Por el más? ¡Sombie! ¡No! ¡Esto se entra bajo un equipo! ¡No! ¿Por qué? ¿Quién me mató? ¡Sí! ¿Y quién me sacó? ¡Por qué alguien me mata! ¡Adivina cuál es su nombre! ¿Mateu? ¡Mateu siempre me mata! ¡Bueno, chicos! ¡Yo estoy tratando con mi cosida! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No!